hoy vamos a ver una forma bastante completa y no es complicada es sencilla vale para hacer recortes en una imagen recortes buenos y además recortes que luego puedas editar constantemente y personalizar sin ningún problema incluso ese recorte aprovechar luego y utilizar esa selección para futuras cosas que necesites bien todo esto es a través de esta este pequeño iconito de aquí que se llama máscara de capa vale tú tienes aquí la imagen del micrófono y si le diéramos a máscara de capa veis que photoshop ha hecho una miniatura de la máscara de capa que se está haciendo vamos a comprar esto un momentito vale el funcionamiento de esta herramienta consiste en pintar básicamente le das a la ve que sería el pincel si le damos a la ve yo siempre recomiendo utilizar atajos de teclado aumentamos en el pincel con el botón derecho tamaño del pincel la dureza lo que creamos vale utilizando el negro el negro lo que va a hacer es que va a ocultar vale esa capa sobre la que estamos pintando en esta miniatura vale el negro oculta y por tanto te hace el recorte vale vamos a hacerlo aquí de manera un poco tosca para que lo veáis vale vamos a hacer algo así rápido del mismo modo imaginaros que le doy aquí me equivocado si le damos a la equis que sería para cambiar el color del pincel por el de acuerdo el color frontal por el color de fondo que sería dándole aquí o dónde le hay o dándole a la equis yo siempre aconsejo utilizar los atajos de teclado es más rápido y vuelas si le damos a la equis pintamos y lo que hace es que recupera si le damos a la equis se pone el negro otra vez y ocultamos de acuerdo si le damos a la equis se pone el blanco y recuperas todo esto como veis se está mostrando aquí vale este es el funcionamiento básico de la herramienta tiene unas posibilidades tremendas porque obviamente bueno vamos a crear aquí una capa nueva vamos a colorear la vamos a rellenar la con él con un color así oscurito para que veáis dándole a opción retroceso o alt retroceso en windows retroceso sería mac rellenas con el color este que selecciona vale y ahí veríamos bueno hay imperfecciones y tal si nos ponemos en la capa otra vez y en la miniatura de la máscara de capa pintando con negro podemos ir perfeccionando de acuerdo esto sería esto para selecciones rápidas es muy útil y si tienes una tableta gráfica como es mi caso pues la verdad que puedes hacer selecciones muy buenas y muy rápidas en cualquier momento obviamente cuanto más amplíes y más pequeño hagas el pincel más vas a poder ir perfeccionando hasta conseguir resultados bastante buenos este es el funcionamiento básico ahora esta máscara de capa se puede ocultar se puede eliminar la puedes reutilizar guardar etcétera aquí dándole al botón derecho le dices deshabilitar entonces la quita vale vamos a dar control z quitando la cadenita podemos si tenemos seleccionada la miniatura y le damos a la herramienta de aquí arriba herramienta selección o la uve podemos mover la máscara que estamos haciendo o si pulsamos en la miniatura de la imagen podemos mover la imagen ya os digo que esto tiene posibilidades infinitas bien vamos a aquí en la en el panel propiedades que os recomiendo tener abierto siempre propiedades vale aquí incluso podemos utilizar esta opción de seleccionar y aplicar máscara y eso qué es lo que hace pues que esa máscara que hemos dibujado podemos desplazar el borde entonces podemos contraer un poco o expandir como estáis viendo podemos desvanecer más y que entonces sea mucho más degradado y suave el borde o si no desvaneces nada que sea más duro podemos incluso redondear el borde para que no sea bueno imagínate que lo hemos hecho vale bien este es el funcionamiento básico vamos a darle aquí a eliminar máscara de capa para que veáis qué esto de la máscara de capa se puede complementar con todas las herramientas de selección esta herramienta herramienta selección rápida la herramienta selección rápida que es lo que hace pues bueno va siguiendo un poco vamos a tener aquí seleccionado siempre el más vale va a seleccionar un poco lo que tú vayas haciendo va a ir aprendiendo además de lo que tú vas haciendo él va a ir aprendiendo de cuál es el tono que tú quieres seleccionar veis en este caso yo voy seleccionando por el borde del micrófono y él ya ha aprendido que todo esto de aquí fuera es lo que quieres seleccionar veis voy siguiendo el borde del micrófono y él solo la herramienta ya ha aprendido que todo esto de fuera es lo que tú quieres seleccionar vamos a quitar los espacios que están de fondo veis aquí sólo he tenido que hacer un clic y ya me ha seleccionado todo porque porque la herramienta va aprendiendo y sabe que tú lo que quieres al final es seleccionar lo rosa de fuera del micro vale aquí por ejemplo nos hemos pasado por bueno dándole a menos ampliamos un poquito quitamos por ejemplo ese cable y el te lo quita de la selección o quitamos ese borde que ha cogido y se ha pasado o quitamos por ejemplo este borde de acuerdo vamos a darle a más vamos a incluir ese pequeño bordecito y ese pequeño bordecito se podría decir que la selección que tenemos ahora está bastante bien hemos seleccionado lo rosa lo que está fuera del micrófono si ahora mismo aplicamos la máscara de capa que haría te pone de blanco lo que es a lo contrario le damos a selección invertir le das y ahí tienes la máscara lo bueno que si esto lo complementas con seleccionar y aplicar máscara vamos a desvanecer un poquillo el borde vamos a desplazarlo hasta que veamos que nos queda bien que nos gusta si nos gusta este fondo a la hora de hacer la selección aquí arriba en modo de vista podemos cambiar por ejemplo vamos a decirle aquí que nos ponga en negro para tener un fondo más oscuro y ver mejor él y la opacidad del negro pues tú aquí la tocas vamos a ver que queremos algo así bien vamos a desvanecer un poquito y vamos a esta sería la selección fijaros que no se tarda nada con la selección de con la opción de selección rápida lo bueno que esto que acabas de hacer es que lo puedes arreglar vas pintando acordaros con la herramienta de pincel con la ve podemos ir arreglando esto vale hacemos un poquito más pequeño pincel si crees y vamos a a perfeccionarlo obviamente no sólo es pintar con la herramienta b si tú coges una una la l por ejemplo el lazo poligonal y seleccionas aquí una recta haces aquí una selección sí y eso lo rellenas de negro vale en edición rellenar y seleccionas si quieres el color frontal o color de fondo en este caso sería el de fondo le dices que sí control de para quitarla comandé para quitar la selección ves te ha hecho una selección una línea perfecta de acuerdo y ahora con la b pues seguimos pintando y bueno pues ya estaría aquí tenemos la imagen perfectamente recortada vale y nada espero que os sirva es una herramienta ya lo veis bastante potente el tema de las máscaras de capa para hacer recortes para hacer selecciones y todo este tipo de cosas recordar quedando con comando con control sobre esto te va a coger esa selección esa selección la vas a poder transformar modificar lo que queráis la guardáis vamos por ejemplo hacer un con la herramienta G vamos a hacer un degrado sencillito algo así aquí tenéis el ejemplo esta es la forma más rápida que conozco yo de hacer una buena selección para poder luego aprovechar y cambiar como queramos espero que os sirva que os guste y nada iré colgando más cosillas si queréis suscribiros al canal pues bienvenidos seáis si no también nos espero por instagram j a alvarez-art tenéis mis vías de contacto podéis escribirme a través del email a través de los comentarios de este vídeo y nada espero que os sirva y pronto colgaré otro consejillo de acuerdo un saludo